Cuando empezamos este pilotaje y hablamos con las personas jóvenes con discapacidad intelectual de la entidad, nos dimos cuenta que muchas de ellas no conocían o no sabían que tenían posibilidades para trabajar. Esto nos preocupó mucho, dimos pasos para detrás y entendimos que lo primero que teníamos que trabajar con ellos es que crean en sí mismos para conseguir un empleo. Al analizar el entorno nos dimos cuenta de algo muchísimo peor, que es que hay un desconocimiento muy grande del derecho al trabajo. La sociedad tiene una visión de las personas con discapacidad intelectual sobre protectores limitantes y esto hace que no vean sus capacidades y conlleva que las empresas no se den cuenta del enriquecimiento que puede tener contratarla. Lo hicimos a través de entrevistas a los grupos de interés de los cuales nos interesaba saber su opinión, profesionales, las personas con discapacidad, ciudadanos, familiares, padres. Recabamos toda la información que ellos nos transmitieron a través de estas entrevistas y fuimos plasmando en Posit la información que más destacaba, más interesante, que podíamos aprovechar más y lo fuimos poniendo en una pizarra para reflexionar, hablar sobre ello y llegar a una conclusión. Hemos pensado en dos soluciones, una capacitar y la otra visibilizar. Para visibilizar hemos pensado en cuatro cosas, Instagram, anuncios, folletos y la jornada. Para capacitar hemos pensado en dos cosas, talleres y microexperiencias para gente como yo que no ha trabajado. Yo como empresario creo que es muy importante visibilizar la inserción laboral porque las personas con discapacidad intelectual tienen derecho al mundo laboral. Por ello estamos creando puestos de trabajo adaptados a su necesidad. Losom en el tipo de programme de la ciudad. Es el caso de Raquel Medinares. Es el caso de Raquel Medinares. No, soy uninkle en lo cual revismo o rif